En el capítulo de hoy, tips generales para transmitir en Facebook Live a través de OBS Studio. Las redes sociales hoy se han convertido en una fuerte plataforma para transmitir en vivo tus podcasts, videos, entrevistas y así poder distribuir estos contenidos. Independiente del formato de dicho contenido, una herramienta popular para transmitir y entregarlo es Facebook Live. Asociaremos en esta ocasión un software de descarga gratuita llamado OBS Studio, el cual, anclándolo a Facebook Live, nos brinda la oportunidad de mostrar variedad de fuentes multimedia y flexibilidad de opciones para hacerlo desde un computador. Primero que todo, debes contar con una cuenta de Facebook, ya sea una página o un usuario personal, ya que esta será la plataforma directa con quienes exhibimos nuestro material. Luego, desde la página OBSproject.com, descargamos OBS Studio, indicando el sistema operativo que tengas instalado. Una vez ya instalado OBS Studio, podremos ejecutar el software y nos encontraremos con su sencilla interfaz. Podremos fijarnos en la pantalla de previsualización que aparece en negro no transmitiendo nada en primera instancia. Vamos al cuadro Escena, en donde vamos a crear una y nombrarla. Luego a esta escena debemos atribuirle fuentes, en este caso será nuestro material multimedia previamente grabado, viñetas, texto, música, compartir la pantalla de nuestro computador, imágenes o nuestra webcam. Puedes ordenar tu transmisión agregando más escenas y a estas agregarle más fuentes y así ir complementando y armando un material cada vez más trabajado si lo deseas. También tenemos el mezclador de audio, donde podemos activar o desactivar un micrófono, ya sea externo o el incorporado en el computador. Además podemos mutear o silenciar sonido indeseado de algún clip en específico, mezclar subiendo los volúmenes de todo el material sonoro agregado como fuentes en nuestras escenas. Cuando ya tenemos listo el material para mostrar y cargada las escenas, nos vamos a Archivo, Configuración, Emisión. Seleccionamos en este caso Facebook Live y podemos encontrar una clave de transmisión para ingresar, la cual necesitamos extraer o copiar desde la página o perfil de Facebook desde el cual se hará la transmisión. Entramos a Facebook y seleccionamos Video en directo. Cliqueamos en Usar una clave de transmisión, la cual se genera más abajo, la copiamos, regresamos a OBS Studio e ingresamos a la clave generada. De esta manera generamos un link entre OBS y Facebook Live. Ahora desde OBS elegimos Transmitir. Volvemos a Facebook y agregamos un título y ya podemos transmitir. Debemos considerar que puede existir una latencia de algunos segundos, lo que se traduce en un retraso en la imagen de salida respecto a lo que se reproduce en tiempo real. Con estos consejos básicos ya podrías generar un video y poder transmitir el contenido que desees. Existen muchas y más herramientas en el software OBS, las cuales con un poco de creatividad te ayudarán a profesionalizar tus transmisiones y desarrollarlas de manera contundente. Si deseas contactarte con nosotros, escríbenos a contacto arroba ccmla.cl y síguenos en redes sociales hasta una nueva cápsula informativa.